Escúchete brava lengua Y dice así... Si pancha, plancha, con cuatro planchas ¿Con cuántas planchas? Plancha, pancha Si pancha, plancha Con cuatro planchas Con cuantas planchas ¡Eh! Plancha, pancha Si pancha, plancha con cuatro planchas, con cuanta plancha, plancha, pancha Si panchita planchaba con cuatro planchitas, ¿con cuántas planchitas planchaba panchita? Pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas, hey, plancha, plancha Si pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas, hey, plancha, plancha ¡A caballo! ¡Encírala que me la llevo! Música Si pancha, pancha, con cuatro panchas, con cuarta plancha, plancha, pancha Si panchita planchaba con cuatro planchitas, con cuanta planchita planchaba panchita Si pancha, pancha, con cuatro planchas, con cuanta plancha, 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 pancha Si pancha, pancha, con cuatro planchas, con cuanta plancha, plancha, pancha Y de pronto se oyó una voz varonil y dijo ¡Socorro pancha que me quemo con la plancha! ¡Socorro pancha!